Buenas tardes. Les doy la más cordial bienvenida a esta subclase de ciencias. El enfoque es segundo grado, física, y el tema que nos corresponde dar es el de electricidad. Yo me imagino que alguna vez se han sentado a ver alguna tormenta. Si es así, yo creo que se han dado cuenta de la potencia que llegan a tener los rayos. Posiblemente se han dado cuenta que la potencia puede tener electricidad. Y es que un rayo es una descarga repentina y de gran cantidad de electricidad entre el cielo y el suelo. Es más, es más, ¿sabían ustedes que la energía acumulada por un solo rayo es capaz de encender cerca de o más de cien lámparas durante un día completo? Con el cual podría incluso elaborarse un par de cientos, de miles, pues puede ser de tostadas, por ejemplo, hechas con electricidad. Esto quiere decir que podríamos decir que la electricidad es la fuente de energía más versátil que puedas, que puede haber. ¿Qué quiere decir versátil? O sea, que la podemos encontrar en diferentes formas. También esta es considerada como una de las más utilizadas en los hogares desde hace no más de cien años. ¿Quién fue de los primeros científicos en hablar de la electricidad? Bueno, el señor Tomás Alva Edison. Él inventó una bombilla eléctrica que se convirtió en la piedra angular en el aprovechamiento de la energía eléctrica. Es más, no fue hasta el año 1833 cuando se produjo la primera gran aplicación práctica con la llegada del telégrafo eléctrico, desarrollado por Samuel Morse. Este se convirtió en aquel entonces en una auténtica revolución en cuanto a las comunicaciones. No obstante, la generación industrial de la electricidad empezó prácticamente a finales del siglo XIX, cuando la iluminación eléctrica comenzó a extenderse en calles y en viviendas principalmente, convirtiéndose así en una de las principales fuerzas motrices de la revolución industrial. Pero, ¿saben ustedes qué es la electricidad? Bueno, la electricidad consiste en un tipo de energía, la cual puede acumularse en un determinado lugar, o bien puede fluir de un lugar a otro. Como ejemplo, cuando la electricidad se acumula, recibe el nombre de electricidad estática, mientras que la electricidad que se mueve es conocida como electricidad dinámica o corriente eléctrica. La electricidad estática es un tipo de electricidad que a menudo ocurre cuando frotas, por ejemplo, algunos objetos entre sí. Un ejemplo muy sencillo es que ustedes agarren un globo, lo inflen, lo froten en su cabello, y yo creo que en algún momento habrán visto que esos días que nos frotan humedos, el cabello comienza a levantarse. Lo frotan también en los suéteres, por ejemplo, y, por ejemplo, en lugares fríos, cuando la gente se duerme con cobertores, al taparse y empezar a moverse dentro del cobertor, en ese rozamiento entre el cuerpo y el cobertor, genera algunas chispas, que es lo que se conoce como electricidad estática. La electricidad dinámica o corriente eléctrica es cuando el flujo de electrones, que es lo que fluye a través de un conductor, se mueven o transportan energía eléctrica de un lugar a otro. Esto se conoce como corriente eléctrica. ¿Dónde lo podemos notar esto? Bueno, pues cuando ustedes encienden un foco, suye la corriente eléctrica y desahoga en una liberación de la misma energía. ¿Dónde lo notamos nosotros? Bueno, pues cuando se enciende un foco por ahí. Miren, les voy a proyectar un pequeño video para que ustedes se den una idea en lo general de lo que es la electricidad como tal. Chequen el video, por favor. Y a partir del mismo, comenzamos a entender lo que es la electricidad, ¿les parece? Checamos el video. Claro, en la televisión y en tu teléfono móvil. Se usa en los focos y claro, en la televisión y en tu teléfono móvil. Pero también tus músculos y tu corazón se mueven gracias a impulsos eléctricos. No podrías tener ni pensamientos si no fuera por la energía eléctrica. Ojo, ahí un detalle de biología. Las neuronas mandan las órdenes a través de flujos eléctricos. Eso quiere decir que la electricidad la encontramos en cualquier lugar, incluso en nuestro cuerpo. No, no me refiero a esos pensamientos corrientes. Desde la prehistoria la vimos en los rayos. Ah, y la oímos. Y su poder fue atribuido a los dioses. Pero realmente, ¿qué es la electricidad? Este video es presentado por Platzi, la plataforma de educación online que te enseña todas las habilidades para triunfar en la nueva economía digital. Nunca pares de aprender. Ya Tales de Mileto notó que si frotaba con lana un trozo de ámbar, éste podía traer trocitos de hojas secas como magia. Eso es lo que se conoce como los principios del magnetismo, la magnetita, a través de la generación de cargas eléctricas. Griego ámbar se dice electrón y por eso, miles de años después, le llamamos a este fenómeno electricidad. De hecho, le llamamos electricidad estática para diferenciarla de la electricidad en movimiento, aunque son dos formas de lo mismo. El flujo de electrones entre átomos. Vean cómo la electricidad se encuentra prácticamente en las partes más pequeñas, hablando, químicamente hablando, de una partícula conocida como átomo. Estas, a través del flujo de electrones o los electrones encontrados en ella, que son partes muy pequeñas encontradas dentro del átomo, se mueven e influyen, bueno, para formar los compuestos, incluso para formar las sustancias encontradas en el cuerpo humano, por ejemplo. Cuando de repente nosotros sufrimos procesos como los de deshidratación, lo que nos recomiendan es consumir soluciones salinas, bueno, pues para que pueda haber ese flujo de electrones y es lo que prácticamente debemos de recuperar, esas soluciones salinas que nos permitirán, bueno, que nuestro cuerpo, a través de las neuronas, mande esos impulsos eléctricos. ¿Pero cómo funciona? Luigi Galvani descubrió que al tocar con su bisturí unas ancas de rana que colgaban de un gancho de bronce, estas se movían. ¿Sería que los seres vivos producían electricidad? A lo mejor eso hacían los medios. Sí, en el caso de las ancas de rana, como lo hizo Galvani, era el principio básico del funcionamiento del sistema periférico nervioso de nuestro cuerpo, hacía fluir los impulsos eléctricos y por eso movía a sus extremidades, pero es una forma de aplicación de la electricidad. Que hasta entonces se pensaba que transportaban algún fluido. Su colega Alessandro Volta no estaba muy convencido y de su discusión surgió una investigación que llevó a la creación de la pila voltaica, la primera fuente artificial de corriente eléctrica, mientras que Galvani se acredita como el descubridor de la función de los nervios como conductores de las señales eléctricas. Y de ahí se le ocurrió a Barry Shelley la idea del monstruo de Frankenstein. Pero esa es otra historia. Ya desde antes, Benjamin Franklin teorizó que la electricidad era una especie de fluido, un fuego que se movía de un lugar al que llamó polo positivo a otro al que llamó polo negativo. ¿Dónde lo pueden ustedes apreciar esto? Pues en las baterías. Es muy sencillo que encontremos dos polos regularmente y es la forma en la cual hay atracción en las cargas eléctricas. Por eso es que fluyen por ahí. Como dato curioso, los relámpagos o rayos regularmente tienden a subir, pocas veces caen, eso sucede regularmente en el mar, es un dato por ahí para que lo tomen en cuenta, pero en el caso por ejemplo de las tormentas eléctricas, sí es recomendable por ejemplo que ustedes no se resguarden debajo de un árbol porque se genera algo conocido como efecto de puntas. ¿Qué es el efecto de puntas? Bueno, pues están las ramas de los árboles un poquito más altas que ustedes y lo que hace es atraer las fuerzas eléctricas o corrientes eléctricas y obviamente se genera el golpeteo del relámpago o rayo por ahí. Esa es la razón por la cual los pararrayos se encuentran a alturas un poquito más elevadas de lo que se encuentra por ejemplo un edificio porque es la forma más sencilla de atraer las fuerzas eléctricas o las cargas eléctricas y que caiga en un lugar determinado. Aunque seguimos usando la convención de Franklin en la actualidad sabemos que los electrones se mueven exactamente en sentido opuesto y ahora lo vamos a explicar. Toda la materia está hecha de átomos. Este es el modelo Rutherford Bohr de un átomo que en este caso Bueno, dándoles una pequeña introducción ya prácticamente a lo que sería química así es como se percibe un modelo o una forma de interpretación de un átomo en este caso es un modelo conocido como Rutherford Bohr porque se le debe a los señores Ernest Rutherford y Niels Bohr y lo representaban como si fuera un sistema planetario ¿saben lo que es un sistema planetario? Donde hay un sol y alrededor de él se encuentran los planetas pero en este caso el átomo iba a estar constituido por un centro un núcleo y alrededor de él se iban a encontrar girando lo que nosotros conocemos como electrones dentro de él habría cargas eléctricas positivas y neutras pero lo que está afuera conocido como electrones es lo que genera la atracción en las cargas por ejemplo para combinarse un elemento con otro pero todo tiene que ver con la electricidad es el de cobre en el núcleo hay protones de carga positiva y neutrones que no tienen carga la cantidad de protones define de qué elemento se trata el cobre por ejemplo tiene 29 protones alrededor del núcleo están los electrones de carga negativa distribuidos en capas como una cebolla si el número de electrones es igual al de protones el átomo no tiene carga eléctrica pero si hay un desbalance en el número de electrones el átomo se convierte en un ión si son más electrones que protones la carga del ión es negativa y si hay más protones que electrones la carga es positiva y a diferencia de las partículas del núcleo los electrones pueden pasar con relativa facilidad de un átomo a otro sí pero pasan simple y sencillamente para la formación de los compuestos que nosotros conocemos cuando hablamos de formación de compuestos y entrevienen o intercambian los electrones uno de los elementos al formarse el compuesto se cargará si absorbe electrones eléctricamente negativo y el otro se cargará eléctricamente positivo porque como perdió electrones ahora está cargado con cargas positivas en mayor cantidad dependiendo del elemento si frotas un globo con tu pelo seco le estás transfiriendo tus electrones a los átomos del globo eso es corriente perdón electricidad estática hay acumulación de electricidad y lo que hacemos es activarla al frotar por ejemplo un globo trasladando los electrones a este objeto con lo que adquiere carga negativa esto tiene efectos de fuerza que puedes observar ahora puedes pegar el globo a la pared solo con electricidad estática las cargas iguales se repelen y las diferentes se atraen ¿dónde lo han visto ustedes esto por ahí? bueno si han tenido la oportunidad de jugar con imanes pues es similar a la situación de los imanes con las con las cargas eléctricas en un lado se va a pegar y en el otro como que intentan pegarlos y como que hay una fuerza que hace que haya una repulsión por ejemplo seguro te ha pasado esto has caminado descalzo un rato sobre una alfombra y luego al acercar tu mano al picaporte ¡Auch! recibes un chispazo al frotarla la alfombra te quitó electrones y al acercar tu dedo al metal que es un material conductor los electrones corrieron del metal a la superficie de tu piel incluso rompiendo la resistencia del aire que es sí provocando que ustedes sientan una especie como que de toques es la absorción de corrientes de cargas eléctricas negativas suele ser aislante produjiste una versión diminuta de los rayos que puedes ver en las tormentas hay un número máximo de electrones que el átomo puede tener en cada capa como el cobre solo tiene un electrón en la última capa tiene mucha capacidad de dar y regularmente en la formación de compuestos entrando ya en las situaciones atómicas y moleculares los elementos que atómicamente hablando tienen pocas cargas en las últimas órbitas tienden a perder sus electrones tienden a dejarlos ir para que otro elemento los absorba y estos tienden a cargarse positivamente los que pierden y los que absorben negativamente y eso lo vuelve un muy buen conductor por eso se usa en los cables que por cierto están cubiertos de plástico aislante si para ahora bien el cable se usa para transportar corriente eléctrica es decir electricidad dinámica o flujo que es la forma como fluyen los electrones a través de un conductor o lo que se conoce como corriente eléctrica o de electrones verás antes del invento de la pila voltaica solo se podía almacenar electricidad estática con poca capacidad de corriente constante en diferentes artilugios como las llamadas botellas de Leyden eran meras curiosidades que se usaban para dar chispazos o para hacer bailar cadáveres de ranos pero lo que volta creó fue una manera de producir una corriente eléctrica constante de ahí viene la palabra volta voltaje sumerges una pieza de cobre en agua salada las sustancias reaccionan y se producen átomos con carga negativa a iones si sumerges una pieza de zinc en otro recipiente se producen átomos de carga cationes cationes al conectar las dos piezas con un cable los electrones empiezan a fluir del ánodo al cátodo has creado un circuito es como es una explicación muy sencilla utilizando sustancias químicas para producir el efecto que hace una clavija al desembocar en un aparato eléctrico en donde hay flujo de electrones como si dos recipientes en el piso uno con agua otro sin agua estuvieran conectados con un tubo en el fondo al haber una diferencia de presión entre el recipiente lleno y el vacío el agua fluye de un recipiente a otro como tiene mucho menor densidad el recipiente que está contenido de aire el agua al tener mucho mayor densidad lo que hace es fluir a través del otro recipiente es un ejemplo muy sencillo de lo que es el flujo de electrones a diferencia de potencial es mucha se dice que el sistema tiene mayor voltaje la corriente que puede fluir a través de un cable conductor depende de la relación y capacidad de entrega de corriente y voltaje de una fuente de energía eléctrica por ejemplo de una fila o batería un enchufe y la resistencia del cable conductor ¿cómo se hacen los circuitos? bueno pues vean si es una batería en donde tiene dos dos cargas una positiva y una negativa una pila y lo que se hace es conectar el lado positivo y el lado negativo hay atracción de cargas que huyen los electrones y por ejemplo desemboca en un foquito si el cable opone la suficiente resistencia al flujo de corriente esto puede provocar que se caliente y se funda la buena noticia es que la corriente se puede aprovechar para realizar un trabajo tostar una rebanada de pan encender un poco hacer girar un motor o hacer sonar un altavoz por ejemplo las fuentes de electricidad actuales no son iguales a las de volta ahora la energía eléctrica se puede obtener por muchos medios diferentes pero no que regularmente de eso están hechas las baterías ahora ya tenemos la acumulación de energía desembocándose en energía eléctrica lo que son las celdas solares algunas lámparas que se encuentran en el centro de nuestra ciudad en los parques lo que hacen es acumular esa energía solar la transforman en energía eléctrica que bueno obviamente desemboca en el flujo de electrones a través de la acumulación de la misma y lo podemos notar cuando enciende la lámpara a partir de las 6, 7, 8 de la noche por ejemplo principios son similares por cierto tu cuerpo es un conductor porque está formado con agua arnica y sal si tocas un cable con corriente los electrones podrían fluir a través de ti esa es la razón por la cual a ustedes les dan toques porque estamos constituidos con soluciones salinas si ustedes por ejemplo ven en las películas que son de los datos curiosos en donde se puede apreciar que hay cosas que no son muy veraces en las películas cuando de repente meten los cables en agua y de repente las películas hacen como que generan muchas chispas o corriente eso es mentira porque el agua no es un buen conductor de la corriente eléctrica son las soluciones salinas si la corriente es suficientemente alta podría causar graves daños así que si ves por ahí un cable pelado no lo toques y pide que lo reparen lo más pronto posible en 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 el caso de de la corriente eléctrica como tal este pues de alguna manera u otra eh eh concluyendo pues bueno como concepto nos quedaría que la electricidad es una forma de energía que depende de la carga de los cuerpos la carga eléctrica bueno pues todos los cuerpos están formados por materia y poseen una serie de propiedades como la masa el peso volumen la carga eléctrica esta que y esta puede ser positiva y negativa que ya lo vimos por ahí y según la carga que tenga el cuerpo es el positivo negativo o neutro cuando posee más carga positiva eh posee más cantidad de carga positiva es positivo cuando posee más cantidad de carga negativa es negativo y cuando posee la misma cantidad de carga es decir positiva y negativa es una carga neutra eh definiendo lo que es la o recordando lo que es la corriente eléctrica bueno eso es eh si ponemos en contacto dos cuerpos eh con 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 distinta carga eléctrica las cargas eléctricas comenzarán a fluir hasta que ambas alcancen la misma carga eléctrica este desplazamiento lleva con nombre corriente eléctrica eh la electricidad estática sucede cuando frotamos por ejemplo plástico con lana y este o cualquier objeto y se carga eh de energía y al frotar por ejemplo un envase de plástico o un globo en la ropa en el suéter en el cabello se produce un desequilibrio entre cargas desequilibrio entre cargas y queda un exceso eh un ejemplo muy sencillo también podría ser en los bolígrafos los de plástico si los frotamos en el cabello así seco sin gel y ponemos pedacitos de papel de un autobús por ejemplo papel de un autobús estos van a ser atraídos porque se carga eléctricamente lo que es la pluma ¿qué es un circuito eléctrico? bueno para que los aparatos eléctricos funcionen es necesario conectarlos a a una red de corriente eléctrica el conjunto de elementos entre sí por los que circula la corriente llevará el nombre de circuito eléctrico prácticamente esto sería todo en cuestiones de electricidad los contenidos se los agregaré en forma escrita junto con la actividad experimental lo más viable es que sea entregado el próximo lunes y los materiales impresos los encontrarán el día viernes en el buzón de la escuela eh tuvimos un problema con el buzón lo arrancaron pero bueno lo iremos a colocar el día de mañana para colocar los contenidos yo les agradezco mucho su atención estamos pendientes cualquier duda eh ya ustedes pueden hacerlo en forma personal o en el grupo o en el grupo de whatsapp les agradezco mucho su atención y la clase la pueden ver cuando ustedes deseen eh junto con los contenidos así como el experimento que será elaborado por parte de ustedes con materiales reciclados les agradezco su atención que tengan una bonita semana jóvenes les agradezco su atención les agradezco su atención